Barranquilla, puerta de oro de Colombia, ciudad pujante de gente amable y mujeres hermosas, una metrópolis que se erige como una de las ciudades claves en el desarrollo del país. Su industria, en pleno crecimiento, cuenta con la más alta tecnología importada desde las grandes capitales del mundo. Desde sus inicios, la arenosa, como también es conocida, tiene en el comercio uno de los principales bastiones de su economía. Entre sus más importantes tradiciones se encuentra el Carnaval de Barranquilla, espacio donde la alegría y el bullicio se mezclan en una amalgama de bailes y música tradicional. Pionera de la aviación, cuna de la radio, potencia deportiva y epicentro cultural, Currán Balabella lo invita a disfrutar de su gente, su alegría y su prosperidad. Barranquilla, una ciudad que brilla con luz propia.